Salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas, vuestro espacio para plantear vuestras preguntas islámicas acerca del Islam y aprender juntos acerca de este din, esta maravillosa religión. Para eso tengo conmigo aquí en el estudio al imam Muhammad Sa'id Aliles. Salam alaikum y bienvenido con nosotros. Y tenemos también a nuestro imam y nuestro querido hermano Tawfiq, bienvenido con nosotros. Nos habíamos quedado con algunas preguntas abiertas la semana pasada. Nuestra costumbre ha sido empezar con un tema introductorio y ya pasar las preguntas, pero vamos a empezar, inshallah, con las preguntas pendientes de la semana pasada. Pero antes os recuerdo el número de teléfono que ustedes tienen disponible para preguntar y plantear vuestras dudas y vuestras consultas. Es el 911-173-0251. 911-173-0251. Hermano Tawfiq, nos habíamos quedado la semana pasada. Te interrumpí al final cuando estábamos hablando de una pregunta que nos mencionó el hermano Muhammad Ahmed desde Ceuta y que nos ha hablado de si está permitido dar la mano al sexo opuesto, es decir, hombres a mujeres y mujeres a hombres. Y estabas respondiendo la pregunta y te interrumpí. ¿Nos podrías explicar un poco más este tema, por favor? Antes quería dejar muy claro a algo que la verdad es muy importante señalarlo. Bueno, el gran fin o el objetivo del faqh o la jurisprudencia en general no hay que tomarlo como un código penal. El faqh es una herramienta para adorar a Allah. El fin de todo esto es nuestra misión en la tierra. Debemos hacer ibadah, adoración a Allah. Y una de las herramientas que nos van facilitando el camino es el faqh. El faqh no es un halal, haram, como un código penal, artículo 1. Vamos como si damos la imagen del Islam como algo que ya pierde esta dulzura del ibadah, de la adoración de Allah. En todo el Corán estamos hablando de casi 6.000, 6.230 y pico alayas, versículos. De estos cuantos alayas hablan del ahkam, de la jurisprudencia. Como mucho 500, entre 150, 500, pues los sabios no han tenido un acuerdo unánime. Entonces, de las 150 hasta 500 alayas que solamente hablan del halal, haram, y vamos a dejar el resto. Bueno, de todos los hadith considerados, más o menos en estos temas, pues podemos hablar de un número como mucho, 60.000 hadith, hechos, dichos, aprobaciones del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Los sabios nos dicen que un total de 2.500 hadith hablan de temas del faqh, de la jurisprudencia. Pero el resto es esto, es del buen musulmán en su moral, en su ética y en su ajlaq. Contestando a la pregunta que no hemos desarrollado quizás la semana pasada, el tema de estrechar la mano al sexo opuesto, hombre-mujer o mujer-hombre. La verdad, según la Moussou'at-Faqh al-Kuwaiti, la enciclopía de Kuwaiti de jurisprudencia, dijo que no hay, digamos, una palabra única. En mayas o menos hay un gilaf, hay más de una opinión. Una opinión que habla de la prohibición total, esta es la opinión de la mayoría, del jumhur, y se basan en los ahadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Otra opinión que es detestable, macruh, otra opinión que es halal, permitida, porque no nos consta nada en el Corán, y mucho menos en la Sunna, alguna referencia o evidencia que nos prohíbe estrechar la mano del sexo opuesto. Otros, me parece que es la escuela shafií, que dijeron que si hay un aislante, saludando con guantes, un aislante, también está permitido. Otra opinión es, habla de la edad, si es una mujer mayor, si es un señor mayor. Podemos estar de acuerdo en algo. Una mujer que es mahram, ¿qué significa mahram? Pues mahram, toda aquella mujer que no puedes casarte con ella. Pues ahí ya no entra, pues es tu hija, es tu madre, pues no hay ningún problema. Otra cosa que podemos estar de acuerdo siempre, hay un temor de, no puedes controlar tu tentación o el deseo sexual, pues también los sabios ponen quizás como... Lo tienen en cuenta. Lo tienen en cuenta, algo para controlar y por este sentido está prohibido estrechar la mano del sexo opuesto. ¿En qué se han basado unos y otros? Pues los que consideran que estrechar la mano al sexo opuesto es totalmente prohibida, se basan en unos cuantos ahadith de nuestro mensajero, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Uno de ellos es narrado por nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, que ella nunca juró por Allah, sallallahu alayhi wa sallam, estrechando la mano de una mujer. Se refiere al acto de tomar el juramiento. Sí, venga. Y otro hadith también del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, narrado también por el... Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam no saludaba nunca a las mujeres con la mano. Y otro hadith, quizás el más polémico, es el hadith de Ma'aq ibn Yasar, relatado por el imam Tabarani, que... Traducirlo en castellano cuesta. Estar puñalado en la cabeza por una aguja, una aguja grande, es mejor de tocar a una mujer que no es lícita, que para mí es ilícita. Y la otra opinión, quizás, que han criticado todos estos, ellos se refieren que si el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, según ha sido quizás lo que ha dicho nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha, es que ella nunca ha visto al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pues saludaba, estrechando la mano, en el acto de tomar el juramento de las mujeres. Esto es verdad, pero Aisha habla de lo que ella ha visto. Aisha no podía estar bien las 24 horas con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Igual como el otro hadith de que ella decía lo mismo, que alguien que os dice que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, me ha orinado de pie, es como si está ya mentiendo una mentira grande. Y se ha puesto por el hadith de Hudayfah, ibn al-Yamán, pues por el buhari muslim, que él sí que ha visto al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pues orinando de pie cuando se ha acercado al vertebro de un agente. Muy bien, pero para resumir un poco, ya que, es decir, existen diferentes posiciones, diferentes opiniones, lo que pasa es que deberíamos hacer un tarjeeh, es decir, ¿cuál es la opinión con más peso? La opinión con más peso es lo que, cuando se teme, pues alguien que no puede controlar su deseo sexual, y cuando se teme por una tentación, y también nunca hay que empezar el saludo. Si alguien te da, pues sería un poco, no ser cortés, no devolver el saludo. Estas tres opiniones, o estas tres quizás, hay que tomar en consideración. Muy bien, Barakalahu, Fikaji. Tenemos una llamada de dos hermanas, desde cerquita de Sevilla, y nos llama la hermana Fátima. Salam alaikum, hermana. Malaikum salam. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Mira, yo quería haceros una pregunta, una consulta, ya que tienes ahí a dos imanes, para ver si ellos me pueden resolver las dudas que tengo. Exacto. Entonces, mira, mi pareja es musulmana. Entonces, resulta que yo estuve hablando con un imán, el imán de la mezquita de la Macarena, de Sevilla. Entonces, le estuve comentando la situación de mi pareja, mi pareja está en prisión, y le comenté que para podernos casar por el rito musulmán, y bueno, este imán me contestó las palabras de que él no podía ir allí a lo que era la cárcel. Entonces, la duda que yo tengo es, por ejemplo, yo voy a ir a ver a mi pareja todos los fines de semana, ¿no? Ajá. ¿Vale? Entonces, yo veo a los curas católicos, a los evangélicos que van, entran, salen. Sí. Yo quiero que me expliquen el motivo de por qué un imán me dice a mí que no puede ir a visitar a mi pareja, siendo musulmán, allí. Muy bien. Usted lo que quiere es que el imán la acompañe o vaya ahí a la prisión para contraer matrimonio. Exactamente. Y el imán me dijo, el imán de allí, de la mezquita de la Macarena, me dijo que él no podía hacer eso. Vale, muy bien. Que él no podía. Ha llegado la idea. ¿Y no hay otro método, otra vía para casaros dentro de prisión? Dentro de prisión la vía que hay es en la civil. Ok. Entonces, cabe esa posibilidad de casaros por lo civil también. Claro, cabe la posibilidad, pero él es musulmán, entonces, su religión es lo que quiere es casarse por el rito musulmán. Inshallah le daremos respuesta. La respuesta, inshallah. Barakallahufi, hermana. ¿Es la única pregunta que tenía? Sí, solamente eso. La duda. A ver si me la pueden despejar. Inshallah. Barakallahufi. Assalamualaikum. Le respondemos primero a la hermana, inshallah. Sí, perfectamente. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalamu alaykum. Salve. Realmente ya lo hemos tratado varias veces en varios espacios, el tema de casarse por lo civil. Casarse en un registro civil, por lo administrativo, por lo civil como se suele llamar. Desde la parte de afectos legales y afectos jurídicos islámicamente hablando, es un contrato matrimonial aceptado porque cumple la base mínima que exigen nuestros sabios y que exige la jurisprudencia islámica, que es el registro de ese contrato matrimonial, también el anuncio de ese acto, de ese contrato matrimonial, y que estén reflejados ahí los derechos y los deberes de cada parte del contrato matrimonial. Si no tiene otra alternativa, y aunque tenga otra alternativa, la vía civil es válida jurídicamente y aparte debe recurrirla. En cuestión de que el imán no ha querido hacerlo, hace bien, porque el imán como persona no debe casar a otras personas, sino tiene que ser la institución. Si es un centro islámico homologado, que tiene su respectivo sello, que está registrado en el registro de las comunidades religiosas, y que ese registro esté válido para su posterior convalidación en las dependencias administrativas, tanto en el registro civil como en las dependencias consulares de los países de origen. Los imames sí que pueden visitar las mezquitas, y de hecho hay un acuerdo de cooperación donde se refleja el apoyo religioso en los centros penitenciarios, pero tienen que ser imames autorizados, imames que vienen a través de federaciones o a través de la Comisión Islámica. En este caso, si tienen la posibilidad de hacerlo por lo civil, es totalmente válido, inshallah. Muy bien, ha quedado totalmente clara la respuesta. Es totalmente válido desde el punto de vista islámico casarse por lo civil, especialmente porque el juzgado, el ayuntamiento o la institución local que lleve a cabo esa unión requiere como requisito incluso la presencia de dos testigos. En este caso, que sean desde el punto de vista islámico mejor testigos. Y para que lo entiendan los hermanos, las bases del contrato matrimonial es la aceptación entre las dos partes, que no haya obligación por ninguna parte y que haya testigos en el sentido de que estén reflejados ahí los derechos de cada parte y que haya un anuncio. El registro administrativo cumple con esa parte y ya que hay aceptación entre las dos partes, pues es perfecto. Si luego, posteriormente lo quieren convalidar en un centro islámico o en un consulado, etc., lo podrían hacer porque les puede servir para otras cuestiones. Muy bien, perfecto. Entonces, pasamos a otra cuestión que se quedó sin profundizar. La semana pasada, la hermana Zahra desde Valencia nos hacía una pregunta acerca de los cónyuges que tendría la mujer creyente en el paraíso y también nos preguntó acerca de la poligamia en el islam. No obstante, le paso la pregunta al hermano Taufik, dice, ¿por qué no se puede casar una mujer con más de un hombre en el islam? Sí, te la paso a ti. ¿Por qué no se puede...? Es decir, la poligamia es conocida que cabe la posibilidad de casarse con más de una mujer, pero ¿por qué no es a la inversa? Lo hemos tratado la semana pasada de una manera breve y volvemos a insistir en algunos aspectos. Primero, para estas cuestiones debemos de partir como musulmanes, basarnos como musulmanes, porque es una cuestión islámica, no es un precepto islámico. En la cuestión de la poligamia no nos estamos dirigiendo a otras comunidades, a otras confesiones. Es interna, es una cuestión interna del derecho jurídico islámico. Un verdadero creyente, una verdadera creyente, cuando Allah, subhanahu wa ta'ala, glorificado sea su profeta, muhammad, dictamenen, sobreestablecen un juicio, un veredicto en torno a una cuestión, no pueden actuar de forma contraria. Y quien desobedezca a Allah, subhanahu wa ta'ala, que sepa que se ha desviado totalmente del camino de Allah, subhanahu wa ta'ala. Eso no quiere decir que todos los juicios legales o los preceptos en el Islam son justificados, tienen una hikma, tienen un beneficio, tienen una moraleja y tienen una sabiduría. En el caso de la poligamia hemos dicho que el Islam no es que innove ese precepto, sino viene a regularizarlo, porque ya existía la era preislámica, existe y existía en otras sociedades y en las otras religiones y viene reflejado en otros libros sagrados. Lo que viene el Islam a hacer es limitar el caso de la poligamia, a un máximo de cuatro mujeres. Pero también pone unas condiciones que también tenemos que partir desde que la poligamia no es una obligación. El Islam no obliga a los hombres, no todos los hombres en el Islam deben de tener como norma cuatro mujeres o dos o tres tal. La norma básica es tener una mujer. Pero hay un margen permitido, hay un margen, hay una permisión, hay un precepto permitido para los casos que lo precisen cumpliendo con unos requisitos, el caso de la poligamia. Esos requisitos. La pregunta es por qué no puede ser a la inversa. En el caso de que a la inversa debemos de partir desde la idea preestablecida del modelo de la familia tradicional. La figura del hombre, la figura protectora en la familia, la figura que carga con la responsabilidad. Allah subhanahu wa ta'ala les carga a los hombres con la responsabilidad de la carga familia. Los hombres están a cargo de las mujeres por la preferencia que les tiene Allah subhanahu wa ta'ala y por lo que gastan de sus bienes para mantener esa familia. En el Islam, al-Nafaka, la manutención, la responsabilidad, la protección de la familia, de los hijos, de la mujer, corre a cargo del hombre. La figura patriarca, la figura, el eje principal de la familia, como es en todas las sociedades tradicionales, es del hombre. Eso no quita protagonismo al papel de la mujer, que es también complementario. La mujer no puede tener más de un hombre porque es contrario a su naturaleza, digamos, afectiva y pasional y sentimental. Si cuestionamos esta cuestión, entramos en la parte del kawama. El querer casarse o el poder casarse con varias mujeres implica poder llevar la carga de esas dos familias o tres familias o cuatro familias. Podría una mujer, si una mujer puede, pues bienvenida sea, que ella sea la que mantiene la familia, la primera familia, la segunda familia, la tercera familia y la cuarta familia. Sería la que protege al marido y la que protege a los niños. También tenemos que, en el caso de que haya un embarazo, ¿de quién va a ser ese niño? Si esa mujer, cuando hablamos de la ecuanimidad, el adl, el mabit, el adl, el nafaka, el adl, el etam, etc., tiene que ser ecuánime el hombre a la hora de mantener cada familia aparte, proporcionar una vivienda a cada parte. Luego esa mujer tiene que pasar una noche primero con el primero, con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Y luego tiene que satisfacer los deseos y las necesidades sexuales de los cuatro. Y en el caso de que haya un hijo, ¿de quién va a ser? Vale, nos pueden cuestionar y dicen, pues es que incluso hay pruebas de ADN, etc. Aquí también ponemos en riesgo incluso la natalidad. Si una mujer se casa con cuatro hombres, esos cuatro hombres no se pueden casar con otras mujeres. Limitamos la reproducción en una única mujer que para cuatro hombres, durante un año, si se da el caso del embarazo, tendríamos solamente un hijo. Es que no es adecuado para la naturaleza femenina de la mujer. Y hoy en día, lamentablemente, cuando se habla de la feminidad, se tacha de machismo y se confunde el feminismo con la feminidad. Es un margen que Allah ha puesto para, y ahí están las estadísticas en el mundo, hay más mujeres que hombres. Estamos hablando para, si esto lo tenemos que aplicar en sociedades islámicas, estamos hablando de unos índices de unusa, de mujeres que han sobrepasado la edad límite considerada como la adecuada para casarse o formar familia en los países islámicos. Cuando estamos hablando de Egipto, estamos hablando de ocho millones de awanes, de ocho millones de personas que han sobrepasado la edad, con lo que supone eso de carga emocional y psicológica y social. En Marruecos estamos hablando de cuatro millones, en Argelia estamos hablando de seis millones, en Túnez estamos hablando de dos millones. Estamos hablando de un 85% de mujeres que han sobrepasado la edad de casarse en Líbano, el 70% de mujeres que han sobrepasado la edad de casarse en Siria, etc. Son unos índices que hay que tener en cuenta y luego todo lo que supone de carga. Aquí las responsabilidades del hombre, no cualquier hombre puede llevar a cabo eso, no cualquier hombre puede asumir la responsabilidad, pero en el caso de las mujeres es obvio que no es factible. Muy bien, les recuerdo el número de teléfono para que se pongan en contacto con sus consultas, es el 911-173-0251, 911-173-0251. Hermano Taufik, tengo una pregunta del hermano Idris, que nos la manda por Facebook y nos dice, tengo una pequeña duda sobre los rezos de años atrás, es decir, los rezos que faltó, que no llevó a cabo en años anteriores. Dice, debería devolverlos, es decir, realizarlos de nuevo. En caso afirmativo, ¿cómo? ¿Cómo lo lleva a cabo? El tema de los rezos, hay que tener en cuenta que el Salat es el pelar del Din, el Salat de Imad al-Din, hay que tenerlo muy en cuenta. El Salat es uno de los pelares del Islam, justo después del Tauhid, del Shahada. Pero en el caso, dado que alguien, por una cosa u otra, no ha cumplido con este pelar, pelarísimo de nuestra amada y querida región islámica, hay que matizar ciertas cosas. Alguien que duerme o se olvida de un rezo, lo debe quizás cumplir justo después de recordarlo. Esto hay un acuerdo unánime entre todos los sabios. Nos queda la otra posibilidad, que alguien, por una razón u otra, pues lleva años desviado del camino y ha dejado de eso. Por dejadez, por negligencia, por varias razones, ha dejado de rezar. Y después, alhamdulillah, ha vuelto a Allah, se ha arrepentido, ha hecho teubah, y ahora se le ha planteado esta pregunta. ¿Qué hago con mi pasado? ¿Devuelvo o no devuelvo? ¿Recompenso o no recompenso esta Salat que no he cumplido? La opinión del Jumhur, de la mayoría, sí, debe recompensar esta Salat que no lo ha hecho. La pregunta, ¿cómo? Pues debe, pues más o menos, a grosso modo, hacer un cálculo de cuántos años, y sabemos que hay cinco rezos cada día, y se hace una operación matemática, entre comillas, y con cada día, con cada rezo, puede hacer lo que pueda. Dohr, un dohr, dos dohr, tres dohr, un sabh, de los cinco rezos. Esta es una opinión que ya existe. Hay otra opinión también, pues, de Sheikh Islam Nuteymiya, de Ibn Hazm, Incluso el imam al-Albani, que es uno contemporáneo, Rahimahullah, miren, que en las dos en su misericordia, opinan que no. Un Salat está establecido en su tiempo. En la Salat, el que viene a Ta'ala al-Mumirina, Kitab al-Maukutha. De verdad, pues la Salat está establecida, Allah lo ha establecido en un tiempo, pues ya preciso. Y con esto, prefejado, con esto ya ha pasado su tiempo. Pues, ¿qué tiene que hacer este señor? Pues, hacer taubah, Allah subhanahu wa ta'ala. Y hacer mucha obra de caridad, a ver si Allah subhanahu wa ta'ala le va a aceptar y así se hace la recompensa. ¿Por qué? Porque tenemos dos posibilidades. Alguien que ha dejado de rezar por negligencia, y la opinión mayoritaria, pues, sigue siendo musulmán, pero quizás así. Alguien que ha desobedicido a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque con el isián, con la desobediencia, ¿qué se hace? Taubah wa ta'ibu minadzambi kamalladzambala. Alguien que se arrepienta a Allah subhanahu wa ta'ala le expía sus pecados. Y la opinión... Los porra los expía, los perdona. Y la otra opinión del imam Ahmad y su escuela, alguien que deja Salat, da igual la razón, es kafir. Ya es, más o menos, no es musulmán. Y el kafir, no musulmán, para entrar al islam, ¿qué debe hacer? Pues, shahadah, pero nadie le ha pedido, pues, recompensar su Salat. El islam, y el jubbu ma'amla, el islam, pues, expía lo anterior, y Taubah, perdona lo anterior. Muy bien. Les recuerdo, el número de teléfono para ponerse en contacto es el 911-173-0251. 911-173-0251. Bueno, tengo muchísimas preguntas aquí que nos llegan a través de nuestro Facebook, nuestra página del canal. Y les recuerdo la página, que es facebook.com barra Córdoba TV. Córdoba TV. Entonces, tenemos una pregunta... Bueno, empezamos por una pregunta que nos llega de una hermana de Madrid. Usa... Bueno, no digo el nombre, pero es una pregunta realmente extremecedora. Nos habla de una situación que ha estado sufriendo y en la que ha estado malviviendo. Dice que como niña, como joven, ha vivido con una madre que le maltrataba de todo tipo de formas, es decir, físicamente, psicológicamente, le maltrataba de diferentes formas. Dice que incluso cree que su madre tiene tendencias de psicopatía, es decir, que no ve a las personas como tales, sino como objetos. Y nos habla de que su madre, a sí mismo, está totalmente desviada del camino de Allah, que comete, digamos, pecados mayores, entra en hechicería, digamos, diferentes pecados. Y nos dice qué le debe ella a su madre. Debe tratarla según nos enseña el Islam o es que es un caso excepcional y diferente. ¿Qué le decimos a esta hermana? La figura de los padres en el Islam es muy, muy importante, dependientemente de cómo son esos padres. Salvo en el caso de que sean gente enemiga al Islam o a la gente del Islam o que te llamen a hacer algo en contra de los valores del Islam. Mientras no pase eso, le debemos a nuestros padres veneración, le debemos respeto, le debemos buen trato, le debemos obediencia, le debemos cortesía y educación. Allah subhanahu wa ta'ala nos llama al buen trato y pone la veneración de los padres en un rango justo después de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Después de la orden que nos hace Allah subhanahu wa ta'ala de no asociarle copartícipes, nos llama a ser benevolentes con nuestros padres. Tenemos una historia en la vida de los sahabas, Esma' bintu Abubakr al-Saddik, que su madre era politeísta y era la mujer de Abubakr al-Saddik, que se había divorciado con ella antes de la hijra. Y vino a visitar a su hija y le trajo incluso regalos y le pregunta a Esma' bintu Abubakr al-Saddik, al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh, profeta, mi madre viene buscándome de buenas marinas. Inna ummi qad ja'atni qad wasalatni raghiba. ¿A asiluha? ¿Acaso debo responder a ese buen trato? Y me comunico con ella y la visito, le dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Comunícate con ella, visítala porque es tu madre. Y en ella fue revelada la ley Cuando le trajo esos regalos, no sabía si los tenía que aceptar o no. Y Allah subhanahu wa ta'ala le reveló al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah no es prohíbe el buen trato a aquellos y ser equitativos y ser justos con aquellos que no son vuestros enemigos en el Islam. Si estamos hablando de una madre múshrica, ¿qué vamos a decir de una mujer musulmana o elay sabad al-kufridam? Como dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, no hay peor pecado después de la incredulidad. Si es musulmana, pero lamentablemente está desviada del buen camino, que comete pecados capitales, que incluso agrede, etc. A otros miembros de la familia también. Aquí como hijos, ¿qué es lo que deberían hacer? Deben de aconsejar en cada momento, deben de pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala hacer du'a por ella, y no deben de devolver el maltrato con un maltrato. No deben de devolver la falta de respeto con una falta de respeto. Los padres también tienen unos deberes y tienen unas obligaciones hacia sus hijos, pero los hijos también tienen que cumplir con su papá. Si los padres faltan a su deber, los hijos no deben faltar a ese deber, porque nuestra obligación como hijos es venerar a nuestros padres y tendremos que rendir cuenta por ellos. Y los padres si faltan a sus deberes, rendirán cuenta por ellos. Y si le deseamos el bien a todas las personas, ¿qué va a ser de nuestros padres? Exacto. Y como mínimo, una forma de venerar a su madre también es hacer du'a para que Allah subhanahu wa ta'ala la guíe. Tenemos una llamada. Salam alaikum. Salam alaikum. Hemos perdido la llamada. Nos llama Hadija. Salam alaikum. Hemos perdido la llamada. Entonces, nos quedaban pocos segundos de transformas para pasar a publicidad. Vamos a ir a una pequeña pausa, inshallah, unos cuatro minutos más o menos, y volvemos enseguida, inshallah. Nos vemos. Y les recuerdo, antes de nada, nuestro número de teléfono que tienen ahí en pantalla para que nos llamen después de esta pausa, que es el 911-173-0251. 911-173-0251. Nos vemos en unos momentos, inshallah. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Y nos preguntó acerca, dice, tendrá la mujer creyente cónyuges en el paraíso y la semana pasada a lo mejor no nos extendemos lo suficiente en este punto y nos llegaron algunas dudas acerca de esta cuestión. ¿Cómo le respondemos, inshallah, hermano Taufik? Antes de contestar a esta pregunta o más o menos detallarla, yo creo que será muy importante tener en cuenta que a la hora de hablar del paraíso y todo lo que Allah nos va a premiar y nos va a recompensar, no hay que tener una imagen de quizás siempre con la reciprocidad. Si esto es lo otro, si este es lo otro. Quizás con esta lógica no vamos a llegar a entender siempre todo lo que Allah nos ha preparado. En el Jannah, pues, como dice nuestro mensajero, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah nos ha preparado en el Jannah, pues, todo aquel que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y nada que podía imaginar, pues, alguien de nosotros. Dos, no hay que tener la idea o en nuestra mentalidad, en nuestro imaginario que el Jannah es algo sexo y no, son cosas muy decentes y hay que entenderla en todo el corpus jurídico de nuestra sharia islámica. La mujer, en este caso, podemos hablar de una mujer que ha muerto sin casarse, una mujer que ha muerto después de estar divorciada, sin casarse con otro marido. Otra mujer, podemos hablar de una mujer que se ha casado, pero no ha llegado a consumir el matrimonio. Una mujer, pues, que se casó, pero su marido no ha sido, pues, muslim. Quédate con esa idea, tenemos una llamada al teléfono. Salam alicum, la hermana Hadidia, que nos llamaba antes, creo que está al teléfono ahora mismo. Salam alicum, hermana Hadidia, desde Barcelona. Salam alicum. Salam al-Qualam. Salam al-Qualam. Soy musulmana y tengo un problema. Siempre, desde pequeña, rizando, lo dejo, rizando, lo dejo. No lo sé qué me pasa. Es que mi marido es enfada conmigo, estoy casada, pero no lo sé qué me pasa. Después de la semana del Haib, lo dejo. Recho Ramadán, después lo dejo. Es que no lo sé. A mí, ya lo sé que lo hago mal, pero no lo sé qué me pasa. Yo quiero que alguien que me diga qué hago para que siga rezando. Es que no lo sé qué hago. Muy bien. Haré hecho un mes y lo dejo un año, por ejemplo. No lo sé qué me pasa. Soy musulmana, compañero, con todo, pero es el problema que tengo. No lo sé qué hago. Que no tiene continuidad con el rezo. Eso, eso. Muy bien. ¿Es la única pregunta que tiene? Sí, te felicito de estas. Tengo otra, es un poquito larga. ¿Tiene tiempo? Bueno, explícanos con un poco de brevedad. Si nos la puede resumir. Otra cosa que... ¿Cómo? Ah, vale, vale. Que si la puede resumir. Cuando... Vale. Otra cosa que cuando estaba... A ver, ¿cómo te explico en Cassiano? Mi costumactoba, Gianni. Mi marido siempre va a la casa de mi madre y yo estaba aquí, en Barcelona, y yo le digo a mi marido, siempre mira a mi madre que necesita, lo llevas tú y eso, porque mi madre está enferma y eso. Y mi padre se enfada. Y se enfadó con mi madre, del tema esta, porque el marido de Cassiano viene y eso. Y él se dejó a mi madre y fue a vivir con mi tía. Y mi madre juró que no entra mi padre a la casa, nunca más, porque él habló frente de la gente y ya no... Bueno, y murió él, no lo he visto ni yo, ni mi madre, ni nadie, murió. Yo siempre digo esto encima de mí, que es mi culpa y el que es culpa de mi marido, mi padre dejó a mi madre y eso, ¿sabes? Siempre tengo estas cosas. Es mi culpa, mi padre dejó a mi madre. Es decir, ¿que su padre no aceptaba a su marido? No, no ha aceptado, no ha aceptado que mi marido venga a la casa cuando él no está. Y mi padre y mi madre es mayor. Ah, es la época del novia. Muy bien, muy bien. ¿Me entiendes? Ha quedado clara. A ver. Barclaví. Gracias, muchísimas gracias. Barclaví, se hagan muy bien. Te necesito de la programa. Gracias, Barclaví. Gracias. Perdón, hermano, sigue con los puntos que nos estabas indicando. Podemos hablar de una mujer que ha muerto antes de casarse, podemos hablar de una mujer que ha muerto después de divorciarse, podemos hablar de una mujer que está casada pero su marido no va a entrar con ella al paraíso, al Jenner, podemos hablar de una mujer que ha muerto después de estar casada, podemos hablar de una mujer que ha muerto su marido y ella se ha quedado sin casarse, podemos incluso hablar de una mujer que pues ha muerto su marido, ella se casó después con otro o con otros. Esta pregunta la han preguntado al sheikh Leutaymín y él contestó a la mujer que ha muerto antes de casarse pues a Allah le va a dar un marido igual que hubo un marido que tampoco no se casó y ha muerto sin estar casado. Esto de acuerdo con el hadith de nuestro mensajero Muhammad Salaam, en el paraíso no va a estar ninguno soltero. De ahí podemos también añadir lo mismo para la mujer que ha muerto estando divorciada. Lo mismo para la mujer que su marido va a entrar con ella. Tendrán también los mismos maridos que no van a estar casados pero no van a tener también mujeres junto con ellos en el jenna. Una mujer que ha muerto después de estar casada y pues estará con su marido si su marido es piadoso con quien se casó en esta vida en Idunia. Una mujer que se casó y ha muerto y ha muerto su marido y no se casó pues estará con su marido también en el jenna. Una mujer que ha muerto su marido y ella se casó después con uno con varios después de estar divorciada por supuesto estará con el último de ellos y así con total justicia y igualdad por supuesto. Es decir que eso depende más bien del estatus civil de la mujer antes de su muerte. Pasamos a la pregunta de la hermana Jadilla desde Barcelona que nos dice que ella intenta seguir rezando no obstante no lo consigue. Es decir hay una intermitencia en su rezo reza una semana una semana o no ¿qué le decimos en este aspecto? Es el caso de muchísimos hermanos porque es una lucha constante todos los preceptos que debemos de llevar a cabo tenemos ahí nuestros instintos tenemos ahí la lejanía las distracciones por cuestiones mundanales tenemos ahí la incitación de Satanás el demonio el Shaitán y es una lucha constante para todos seguir en el camino de Allah tanto si es en la oración si es en el salá si es en los otros preceptos aconsejarle a la hermana de hacer hacer mucho du'a y tener presente la importancia de la oración cuando estamos hablando del salá estamos hablando de un pilar y una persona cuando abandona un pilar se acerca a salir del Islam cuando si lo hace intencionadamente negando la obligatoriedad del salá es directamente ya sale del marco del Islam y si es por dejadez o negligencia pues también se acerca a caer en la incredulidad estamos hablando de un pilar y si no tienes los pilares del Islam no puedes afirmar que eres un musulmán y aparte es nuestra relación con Allah nuestra comunicación diaria con Allah si carecemos de esa celah de ese tawassol de ese nexo con Allah no podemos comunicarnos con él no podemos pedirle no podemos entrar en una conversación íntima y confidencial con nuestro creador a través de la cual pedimos ayuda pedimos perdón pedimos fuerza y firmeza y guía en esta vida también se tiene que estudiar su entorno porque en los momentos que puede llevar a cabo esa oración porque hay momentos en que si es fácil llevarlo a cabo y momentos que no igual es la distracción es el estar rodeado de gente que no te anima al salá estar ocupada con cuestiones que te alejan de recuerdos de Allah hay que buscar en las amistades buscar unas amistades que te recuerdan a Allah que te llevan al camino de la mezquita que te llevan al camino del bien ver cosas que te animan a hacer eso y insistir y pedir a Allah para que nos dé firmeza y nos dé perseverancia en el camino y es una lucha perdida que no hay que perder la esperanza el shaitán siempre está ahí para echarnos para atrás para decir bueno estamos jugando mejor dejarlo o no es mejor rezar de vez en cuando que no rezar nunca exacto y además el rezo conlleva mucha paciencia mucha perseverancia y la mejor forma de pedir ayuda a Allah a la hora de hacerlo es pedir ayuda a través del mismo salas del mismo rezo es decir está en el rezo al rezo tenemos al hermano no sé si es un hermano es una hermana en este en este caso Gimo desde Ceuta assalamualaikum 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 mira me gustaría hacer una pregunta si o que me aclaren cierta duda por ejemplo no sé si hablarle hablar de hablar hablar de hablar mejor en español mejor en español mejor en español vale vale bueno entonces yo por ejemplo muchas veces dicen que la mujer no está valorada en el islam y todo eso yo estoy segura que no es así y yo lo entiendo y yo lo vivo no es así pero hoy en día el hombre de hoy en día le hace ver a esa mujer que es así que es el islam y que la mujer que tiene que aguantar y la mujer que lo tiene que llevar todo y la mujer y eso por ejemplo eso yo sé que eso no es así pero me gustaría que lo aclararan porque hay muchas hermanas que lo están escuchando lo están lo están viendo y otra cosita por ejemplo la igualdad tanto que se pide la igualdad la mujer que somos iguales que tenemos que ser iguales el mismo derecho yo no estoy de acuerdo yo no quiero ese derecho que me dan por ejemplo un ser humano yo quiero un derecho que Dios me ha dado y que el valor que Dios o el profeta Mohammed cuando nos trajo el islam me dio ese valor yo creo hasta donde yo sé yo lo he entendido así y lo quiero así quiero que el hombre por ejemplo que valore el valor que nos trajo Rasul desde Dios de la palabra de Dios y eso que no quiero igualdad yo no estoy de acuerdo con la igualdad porque la igualdad hace que la mujer sufre mucho hoy en día entonces si cumplimos nuestro papel el padre el hermano el hijo y todo eso la mujer es demasiado valorada en el islam y muchísimas gracias y hasta por el programa antes de pasar a esta pregunta vamos a dar respuesta a la otra pregunta de la hermana la hermana Jadilla que nos llama desde Barcelona creo que nos preguntaba acerca de una situación que se dio con no sé si su marido antes de casarse es decir en el periodo de la Jitoba cuando le había pedido la mano que su padre no quería que ese señor estuviese en casa solo con su madre y eso llevó a una serie de situaciones complicadas y problemáticas dentro de la familia ¿cómo le aconsejamos? yo creo que la podemos juntar con la otra pregunta también que tenemos del feis que más o menos van por el mismo camino pues la Jitoba la petición de mano en islam es una promesa de matrimonio no es un matrimonio con su mano y esto hay que tenerlo muy en cuenta mucha gente pues se equivoca en esto una Jitoba es una petición de mano no hay nada ya concretado por eso el islam pues para respetar los derechos de ambos pone condiciones uno que ha hecho una Jitoba ya oficialmente islámicamente hasta el nivel jurídico no está casado con esta mujer hay una petición se ha hablado y ahí ya no puede disfrutar lo que puede disfrutar uno de su mujer y la mujer de su marido esto es ya no solamente claro es obvio por eso estar a solas con una mujer mahtoba que es la mujer que es espíritu humano está prohibido tocar a esta mujer está prohibido entonces el padre de esta mujer en este caso pues tiene toda la razón por respeto no por nada en contra del marido esto no hay que tomarlo como algo en contra son quizás directrices islámicas para proteger a ambos si alguien pues ha hecho la petición ha hecho el Jitoba de la mujer y luego ha cambiado de idea entonces que va a opinar la opinión pública en este caso no tú has estado con fulanito como enganito y luego no sé qué ha pasado entonces yo creo que las mujeres los hombres deben quizás pensar muy bien sobre el honor sobre la reputación de ambos antes de todo esto y la otra pregunta de la hermana también era sobre el mismo tema te refieres a la pregunta que nos llegó por facebook esa pregunta sí la tengo por aquí es la hermana Jessica desde Murcia que nos dice exactamente un poco lo mismo nos dice que estuvo casada con un hermano musulmán y luego se divorció y ahora tiene la intención de casarse pero nos pregunta cómo es el método de casarse es decir a través de esta jitoba tiene que tener un mahram una persona ajena digamos para estar con un hombre cómo se hace realmente pues lo mismo si este señor le va a pedir la mano por casarse estas cosas hay que respetar estas circunstancias lo mismo para una mujer para casarse o para conocer a alguien pues puede conocer durante este periodo del jitoba siempre con presencia de un mahram y en este caso ella tiene dos hijos o nunca pueden estar a solas en un lugar cerrado y para casarse si ella no tiene un representante yo entendiendo el hueli como ella es una musulmana española no tiene a alguien que le va a hacer el papel del tutor de representante del hueli pues según la escuela pues hanafi puede ella casarse ella misma si ella es madura adulta y sabe sus intereses y el marido no tiene nada en contra o también según la opinión de la mayoría puede si no tiene un hueli de su propia familia puede buscar un hueli de cualquier musulmán que ella lo elige por supuesto especialmente si es por ejemplo el imam alguien que tiene pues buena reputación no tiene que ser un imam yo solamente quería dejar muy claro que el matrimonio islam como mencionado el hermano Mohammed Saeed no es un sacramento el matrimonio islam es civil la gente lo entiende el matrimonio eclesiástico sacramento cura iglesia no la gente no para casarnos necesitamos el imam y la mezquita no tenemos que mezclar estas cosas el islam es civil totalmente muy bien al hermano Mohammed Saeed le pregunto lo que nos planteó la hermana desde Ceuta que nos dice que a lo mejor muchas veces alguna gente tiene una idea un poco equivocada acerca del papel de la mujer en el islam totalmente de acuerdo son malas interpretaciones por parte de los musulmanes y mala imagen que dan algunos hombres y algunas mujeres musulmanas también los derechos de la mujer están bien defendidos en el islam es una cosa obvia no tenemos que entrar en ese juego de estar a la autodefensiva estar a la autodefensiva y estar siempre justificándonos es que el islam es que tal y cual no pretendemos agradar a nadie no pretendemos complacer a nadie que sea humano sino pretendemos complacer a Allah subhanahu wa ta'ala siguiendo sus mandatos y los musulmanes los creyentes que han adoptado el islam como sistema y modo de vida para ellos siguen y acatan las órdenes de Allah y cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena algo lo acatamos y luego ya pensamos en el porqué si llegamos a entenderlo bien si no pues también en el caso de tratar a la mujer pues el mejor ejemplo es el profeta que nos dijo el mejor de vosotros es el mejor para su familia y yo soy el mejor ejemplo para ello y un hombre bondadoso y un hombre virtuoso y recto pues debe de ser el ejemplo el mejor ejemplo dentro de la casa antes de que lo sea fuera pero no hay que olvidar que somos seres humanos que todos somos tenemos nuestra imperfección tenemos nuestros nuestras debilidades nuestros defectos y las mujeres por su parte también si hay muchas mujeres reclaman ese trato de la época del sahaba mientras ellas se comportan con un comportamiento de nuestros tiempos si quieres un trato del profeta nuestra madre tienes que actuar como nuestra madre si quieres el trato de su mujer tienes que estar a la altura de ese comportamiento de las madres de los creyentes o de las sahaba para que sea ecuánime lo mismo es aplicable a los hermanos que quieren una mujer que quieren una mujer realmente virtuosa y tal y ellos son unos unos desviados lamentablemente es un toma y da va en ambos sentidos eso es si eres lo que eres no esperes lo que no te mereces eso es obvio a nivel de la de la igualdad la igualdad en el islam entre igualar entre dos cosas diferentes es ser injusto el islam habla de la ecuanimidad de la justicia de ser ecuánime de ser equitativo de darle de tratar con cada cosa según su naturaleza sus necesidades sus peculiaridades sus inclinaciones psíquicas físicas emocionales afectivas humanas etc tratar a la mujer en el aspecto especial como al hombre es ser injusto pero tratar a la base humana en los dos tiene que ser ecuánime tiene que ser justa como seres humanos somos iguales pero la necesidad de cada uno es totalmente diferente la fisiología de cada uno es totalmente diferente la parte emocional de cada uno es totalmente diferente y el islam en todos sus preceptos a la hora de dirigirse con cada género tiene muy en cuenta estos aspectos y eso sí que es la pura justicia y la pura igualdad nos llega otra pregunta que nos dice cómo se hace la postración del olvido es decir al olvidarse de alguna parte del rezo pues hay que hacer una postración cómo se lleva a cabo con brevedad si es posible es un tema que bueno necesitaría un capítulo solamente en una escuela jurídica imagínate las cuatro por lo menos la postración del olvido es algo muy importante yo la verdad felicito al hermano por esta pregunta es algo que necesitamos todos saberlo durante un salat alguien puede equivocarse en tres sentidos pues añadir algo a salat omitir algo a salat o quizás se queda en duda en estos tres casos pues los sabios también mencionan una cosa salat pues debe tener unos pelares y después debe tener unas condiciones o sunan según la terminología de cada escuela jurídica por supuesto en los pilares si alguien se olvida pues debe corregir debe pues yo hago la primera raka y me he olvidado la recitación del fatiha teniendo en cuenta que la recitación del fatiha es pelar pelarísimo de salat en la segunda raka debo contar anonar la primera y repitir la raka de nuevo y recitar el fatiha entonces ya he añadido una raka para corregir esto pues hay que al final antes o después de terminar de salat no hay acuerdo hay dos opiniones pues debo hacer las dos postraciones de olvido si yo he omitido algo a salat si es un pelar debo repetir o si estamos hablando del caso de los para la escuela de la medicina y los sunan para los la escuela de la hanbeli llaman obligaciones algo que no vamos a entrar pues olvidando los sunan según la escuela de salat o los pilares de salat eso también se recompensa se corrigen con dos postraciones del olvido por ejemplo yo estoy haciendo una salat de tres o cuatro aracat y me he olvidado y me he olvidado el teshahud medio ya me he levantado y me he olvidado no hay que volver o sea ya está hecho entonces hay que corregirlo con con las dos prosternaciones del olvido la opinión de la escuela la maliquí ha sido también elegida por el mismo el uzaimín él decía si alguna omisión en el salat las dos postraciones del olvido se hacen antes de antes de decir y si hay algo que se ha añadido a salat pues es después del teshahud nos queda el tercer caso que es de tengo duda la duda pues siempre nos basamos en lo número menor si yo tengo duda he hecho cuatro o tres pues me baso en tres y hago la cuarta entonces en este caso pues hay que hacer el teshahud después de hay que hacer las dos postraciones después del teshahud pero nos quedamos para los hermanos una conclusión digamos resumida en un minuto resumida es pues olvidar algo en el salat pues nos pasamos tengo duda me baso con un número menor añadido algo a salat omitido algo a salat tengo que corregir estos tres casos con dos sejda por ostinación del olvido antes de después de decir da igual algo que añadir aquí no lo he abordado estás de acuerdo hemos llegado al final de nuestro programa tenemos una serie de preguntas les pedimos disculpas a todos los hermanos y las hermanas que nos mandan preguntas por email y por facebook pero inshallah tendrán prioridad la semana que viene os recuerdo el email del programa que es consultas arroba cordobainternacional punto com consultas arroba cordoba arroba cordobainternacional punto com o el twitter también se pueden contactar con nosotros por twitter cordo guión bajo inter cordo guión bajo inter o el facebook también que es facebook.com barra cordobatv facebook.com barra cordobatv para finalizar les doy las gracias al hermano mohammed saeed aline muchísimas gracias barra por estar con nosotros y al hermano taufik barra muchísimas gracias y a ustedes les doy muchísimas gracias por acompañarnos por ayudarnos a aprender y aprender con nosotros y por sus intervenciones les esperamos inshallah el jueves que viene a las 5 y media si lo permite Allah subhanahu wa ta'ala pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos enseñe aquello que desconocemos y que nos beneficie con aquello que conocemos y inshallah nos vemos la semana que viene assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh la semana la semana la semana